¿Qué es la reingeniería social? Bueno, hay un poder, hay un intento, más que un intento, ya es una realización, de reingeniería social, que es la reingeniería social. En pocas palabras, es volver a construir la sociedad. Y yo le agrego anticristiana porque tiene, esa característica anticristiana, volver a rehacer la sociedad en base a valores anticristianos. Y eso lo venimos viendo desde hace tiempo, pero con mucho más énfasis a partir de la caída del muro de Berlín y la unificación, digámoslo así, a pesar, bueno, se pueden hacer muchos matices, pero bueno, a pesar de la aparente oposición entre un país, otro país, un gobierno, otro gobierno, no, la uniformación, la uniformidad en base a unos puntos o a unos temas más o menos claves. ¿Existe la imposición de una reingeniería social anticristiana? Sí existe. Bueno, vamos a tratar de verlo de un modo más o menos rápido. caídos, caídas prácticamente todas las fronteras y con unos objetivos comunes, que es, cuál es el gran escollo que encuentran estos señores, estos ingenieros sociales para conseguir la unidad total. Pues el escollo es el de siempre, el escollo es la religión y en concreto la religión cristiana. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vamos a implantar una nueva religión. La religión sin dogmas, sin verdades permanentes. Estas cosas yo las he sacado. Bueno, este es un libro mío que encontré en Madrid que gracias a Dios, porque yo no había traído nada, pero gracias a Dios encontré este que me va dando el guión. Hagamos una religión sin dogmas. Todo esto lo he sacado de documentos oficiales de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones, son muchísimas y van como autogenerándose. Entonces, primero vamos a tratar tratar de crear una nueva religión. Pero para tratar de crear una nueva religión hay que infiltrar la religión cristiana. Como punto así focal que puede haber otros, está la reunión del año 94 en el año en que se conmemoraba un nuevo aniversario de Pekín, de, perdón, de El Cairo que fue en el 94, en el 2004 preparándolos la sesión especial de la Asamblea General, hubo en Holanda una reunión del Fondo para la Población, de la UNESCO, patrocinada por supuesto por el gobierno de Holanda y de varias organizaciones más. ¿A qué conclusión se llegó? Señores, hemos de conseguir que los ministros de las religiones se plieguen a nuestra postura. Entonces, se decide invertir más recursos humanos y más recursos materiales a fin de convencer a los ministros de las religiones cuando hablan de ministros de las religiones hablan de religiones cristianas y en concreto de la religión católica. Invertir recursos humanos y recursos materiales ¿para qué? Para que democraticen su discurso en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Qué es democratizar el discurso en temas de salud sexual y reproductiva? Democratizar el discurso en temas de salud sexual y reproductiva es directamente que bueno de una forma o de otra los ministros católicos vayan aflojando en temas de sexting o bueno mandamiento y los otros también. Entonces esto está en los papeles oficiales de esa conferencia que precedió a la magna asamblea para conmemorar el décimo aniversario de El Cairo. Y de ahí lo saco yo no lo saco de 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 las elucubraciones de algún de alguna mente calenturienta por ahí que se pone no está en los papeles está ahí entonces cuatro años antes se habían gestado los objetivos del milenio para el desarrollo que han vencido este año y hace dos meses se han puesto en marcha los las metas para el desarrollo sustentable que son como la continuación de los objetivos del milenio para el desarrollo por parte de las Naciones Unidas. Bien entonces en los objetivos del milenio para el desarrollo absolutamente inícuos como son también a pesar de lo que pueda decir mi compatriota Monseñor Sánchez Sorondo como que es el presidente de la Academia de Ciencias bien los objetivos del milenio para el desarrollo fijan metas clarísimas para el 2015 para el 2015 hay que esterilizar hay que convertir el aborto en derecho por supuesto que no lo enuncian así hay que leerse no solamente el enunciado que puede ser más o menos genérico sino la explicación de los enunciados la explicación también la dan ellos en los documentos tanto de los objetivos del milenio como de las metas para el desarrollo sustentable figura el enunciado general y después distintas metas que hacen referencia a ese enunciado no no solemos los medios perdón los medios no suelen no suelen publicar o hablar de esas submetas sino que hablan de los enunciados los enunciados son todas palabras buenas pero después uno va submeta tres submeta cinco del enunciado segundo cuarto bueno y es claro dice bueno acá hay que implantar la salud reproductiva antes del 2015 y además salud reproductiva con derechos reproductivos lo dice claramente porque mi referencia a Sánchez Sorondo porque cuando ahora ha firmado él el documento cosa que no pasó antes no pasó en el 2000 ha firmado él el documento de objetivos para el desarrollo o metas para el desarrollo sustentable que estarán vigentes hasta el 2030 porque van de 15 en 15 años ha dicho no yo no veo en absoluto ninguna referencia al aborto en estas en estas metas lo ha firmado en nombre de la Santa Sede aclaro yo no veo ninguna referencia al aborto en estas metas y se le ha dicho bueno monseñor salud reproductiva es aborto es evidente ya las leyes de salud reproductiva no esconden como antes como las las primeras en cualquier país no hago referencia a este en cualquier país no esconden el tema aborto en algunos países lo dicen claramente salud reproductiva y aborto ley de salud reproductiva y aborto entonces ya está bueno entonces dice Sánchez Sorondo bueno pero el tema de salud reproductiva se puede interpretar bajo la luz del magisterio de Pablo VI una cosa totalmente traída de los pelos si él no fuera pelado viajamos en el avión de Roma a Madrid ahora hace cuatro días veníamos en el mismo avión bueno claro los objetivos del milenio la religión y los objetivos del milenio para el desarrollo tienen su continuación en esto del desarrollo sustentable y entonces ¿quiénes intervienen? ¿quiénes intervienen en los programas que tienen o quienes han intervenido en los programas que tienen como base los objetivos del milenio para el desarrollo ¿eh? es decir junto con las oficinas de Naciones Unidas UNESCO UNICEF UNITS que es la del SIDA el parlamento de las religiones del mundo que es una especie de nido de gatos con perdón no está la iglesia católica en el parlamento de las religiones del mundo ¿eh? no está pero es una especie de bueno pero están por ejemplo la Universidad de Georgetown están por ejemplo las instituciones católicas que forman parte de la Global Interfight Network están las que forman parte de la Ethical Globalization Initiative que hay instituciones católicas y a través de alguna otra asociación enlazan con la Open Society de George Soros entonces claro uno dice bueno estamos como infiltrados ya y si estamos infiltrados ya estamos infiltrados y han pasado desde los objetivos del milenio han pasado 15 años y uno puede decir que en 15 años se han conseguido muchas victorias sobre todo en la conquista de las cabezas la conquista de las cabezas del clero por ejemplo una institución religiones para la paz religiones para la paz que está metido que está metida en esta cuestión de las de los objetivos del milenio religiones para la paz que tiene a su vez otros programas otras religiones para la paz con apoyo de naciones unidas busca la creación de una nueva religión universal para una nueva era era dorada de armonía prosperidad paz y justicia el texto base de esta albóndiga con perdón religiosa religiosa se compone de pasajes bíblicos de las profecías de Isaías las profecías de Zoroastro las promesas del Corán la visión la doctrina Jain las teorías de confucio del budismo del taoísmo del sintoísmo y las escrituras Bajai y por supuesto como no podía faltar la mención de los pueblos originarios la religión sioux bueno todo eso mezclado compone esta nueva biblia de religiones para la paz ahora uno va a decir bueno quienes están ahí bueno quienes están ahí había tres cardenales en el grupo de vicepresidentes claro el grupo de vicepresidentes son prestanombres no deciden nada pero están están uno murió otro está mal pobre de salud pero el otro es rodríguez de maradiaga rodríguez de maradiaga que es ahora con este en este pontificado del grupo de los ocho cardenales parecería que tienen mucha mucha basa en el vaticano no lo sé entonces claro estamos infiltrados sí sí estamos infiltrados religiones para la paz recibe donaciones del catholic relief service que es la carita norteamericana del de la latin american and caribian regional office que es una parte del catholic relief service que se dedica a la caridad en américa latina del caribe del merinol directamente así de la congregación merinol aparte de recibir donaciones de la usai la unesco la unicef el fondo para la población unifem y el fondo para el desarrollo de naciones unidas todas estas últimas entonces es claro vamos a ver no se trata de ponerse en ninguna postura sigmática o no se trata de discernir discernir por ejemplo uno a quien le da el dinero porque no yo le doy el dinero a caritas pero ojo caritas hizo suya las los objetivos del milenio para el desarrollo por eso saltó la secretaria general de caritas que además cuando la santa sede prohibió o le negó el plache para que se presentara a un nuevo periodo se atrincheró como hacen todos estos se atrincheró en el palacio de San Calixto hizo un escándalo bueno muy bien el hecho se terminó yendo pero al año estaba de CEO de The Elders The Elders que es The Elders son 12 ex jefes de estado de gobierno gente que ha estado en el gobierno de Naciones Unidas los más viejos significa The Elder bueno ha estado bueno esta señora pasa de caritas a él a ser la secretaria ejecutiva de The Elders y que pretenden los The Elders los The Elders pretenden son de todas las religiones pretenden el sacerdocio femenino por ejemplo Jimmy Carter renunció en su momento a la Confederación Baptista del Sur porque no aceptaban el ministerio sagrado o el ministerio lo que tengan de las mujeres entonces él renuncia pero bueno uno de los puntos de The Elders es decir bueno ministerios sagrados para las mujeres y eso ministerios sagrados aunque no haya ningún católico entre los 12 The Elders bueno ministerios sagrados incluye los ministerios sagrados de la religión católica porque el programa es mundialista Mary Robinson que es la gran la banderada de la homosexualidad una de las promotoras de los principios de Yogyakarta que no son todavía un documento oficial de Naciones Unidas y sin embargo sale citado en documentos oficiales de Naciones Unidas que es que son la interpretación si más que la interpretación son es la lectura homosexual de la declaración de derechos humanos así entonces bueno se reúnen en Yogyakarta es una población de Indonesia lo hacen sale de la luz tratan de imponerlo no no se los recibe los argentinos tenemos el triste entre muchas cosas tristes que tenemos tenemos el triste antecedente antecedente de haber prestado la sede diplomática argentina entre la ONU para presentar los principios de Yogyakarta en la ONU siendo embajador de Naciones Unidas que estaba ahí un supuesto excelente católico pero bueno entonces Mary Robinson está metida en The Elder por ejemplo y así podemos seguir parlamento de las religiones del mundo aquí en España existe el parlamento catalán de las religiones que depende del parlamento de las religiones del mundo en el parlamento de las religiones del mundo es donde hace Hans Kün hace casi 20 años la presentación de su ética planetaria bueno parlamento de las religiones del mundo una de las cosas una vamos estoy 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 dando saltos por supuesto estoy mostrando así una especie de de escorso de las cosas porque una de las cosas que pretende el parlamento de las religiones del mundo es imponer la carta de la tierra a las religiones individuales la carta de la tierra fue hecha para sustituir los 10 mandamientos eso lo declaró en el año 92 Gorbachov uno de sus redactores el gran profeta de la carta de la tierra acá en este país es Federico Mayor Zaragoza secretario general de la UNESCO y bueno el gran profeta en América en América hispana y portuguesa es Leonardo Boff Leonardo Boff que que pretende la carta y la carta de la tierra pretende según ellos una educación moral y espiritual para una vida sostenible en el año 2002 2003 yo escribí un libro que ahora se va a reeditar en Buenos Aires que era el desarrollo sustentable de la nueva ética internacional bueno sustentable sostenible que nos vayan sonando como palabras que no van en un lenguaje cristiano el lenguaje de el desarrollo sostenible lo inventa la doctora Brunlan allá por los años 70 doctora Brunlan que fue la la banderada del del aborto y la homosexualidad en las naciones en la organización mundial de la salud que la sacaron porque le fallaba le fallaba el tema económico no sé pobre doctora tenía unos asesores económicos poco transparentes digámoslo así y entonces la sacaron no llegó a completar su mandato pero los años que estuvo hizo desastres en la organización mundial de la salud allá por el final de los 90 entonces entonces sostenible sustentable que nos vaya sonando como algo que no que no va que no hay que por qué acudir a esas palabras elijamos otras no hace falta disimular el ser católicos el ser creyentes usando el lenguaje del enemigo porque en el fondo es el enemigo tenemos enemigos si tenemos enemigos aunque desde muy arriba nos digan que no si los tenemos los tenemos y no solo los que deshuellan cristianos en 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 oriente o los queman o los crucifican no tenemos el enemigo al lado y eso tengámoslo en cuenta bien liderazgo creativo otra de las cosas que propone la carta de la tierra y propone el parlamento de las religiones del mundo liderazgo creativo en las personas y comunidades religiosas si me acanudo liderazgo creativo pero ojo distingamos que liderazgo creativo porque es que no quiero poner ejemplos de nada pero un sacerdote no puede salir al altar vestido de piel roja no puede bailar un samba en el altar al son de tamboriles eso ha pasado en Brasil tienen videos en Youtube las cosas están publicadas no me estoy inventando nada entonces se llega hasta la visión totalmente panteísta que tiene Leonardo Boff y tiene la la carta de la tierra al menos en la zona de Latinoamérica aquí no sé si lo disimulan más o menos mayor Zaragoza y su fundación valores no lo sé pero bueno entonces tenemos dice Leonardo Boff conciencia de una casa común pertenecemos al planeta tierra como especie formamos una humanidad única y somos parte de la tierra somos la propia tierra que en un momento de su evolución ha comenzado a sentir pensar y amar la especie humana está condenada a ser lo que hace porque es un parásito de la tierra fíjense lo que es sería mucho mejor para la tierra que desaparezca ese cáncer el cáncer de la naturaleza humana que es predicado por el ecologismo tengan en cuenta lo que le predicó el cardenal Bifi a Benedicto XVI cardenal Bifi que ha muerto este año el anticristo será pacifista ecologista y ecumenista bueno el ecologismo se basa en esto que predica Boff en concreto es mucho mejor para la tierra que desaparezca ese cáncer la naturaleza humana la tierra puede seguir tranquila desarrollando otra forma de vida la infraestructura biológica es candidata a sucedernos porque es portadora de espiritualidad es decir vamos a ver de acá al es decir de estas palabras al materialismo más ramplón no hay ninguna diferencia y acá Boff y con Boff todos los corifeos de la reingeniería social anticristiana dicen lo mismo lo necesario es la espiritualidad no los credos y las doctrinas esta es una frase de Boff que ha sido muy digamos muy usada no solo por Boff sino por otros bien entonces en ese plan de espiritualidad donde no hay ni credo ni doctrina cabe todo cabe por ejemplo que la UNESCO pues recomiende educar a los niños desde los 10 años en la inocuidad del coito anal y del sexo oral e instruirlos en el uso de preservativos saborizados UNESCO Internacional Fitness on Sexuality Education 2009 documento oficial pero eso sí muy espirituales muy espirituales pero sin credos ni doctrinas bien por eso Ratzinger decía que el relativismo se había convertido en el problema central de nuestra fe bien a finales de los 80 principios de los 90 la UNESCO publicó un documento que es Capital nuestra diversidad creativa la ética ética global para una gobernabilidad global este es el origen este documento es el origen de todo esto que hemos estado hablando lo hizo en castellano porque fue publicado en Venezuela no gobernaba Chávez no 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 unamos año 91 pero no gobernaba este señor pero empezaron a gestarlo a finales de los 90 a finales de los 80 a principios de los 90 lo publica en el 91 bien después vendrá la declaración universal sobre la diversidad cultural la palabra diversidad que se ha ido ampliando 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 hasta que claro diversidad es difícil encontrarle un uso y un sentido cristiano bien podríamos seguir aquí las cosas y las cosas pero yo quiero hacer referencia a lo que dijo monseñor Luigi Negri hace unos años a raíz de la decisión tomada por la corte de derechos humanos de Estrasburgo que después se cambió pero en ese momento Luigi Negri decía el asunto de Estrasburgo en su brutalidad es también consecuencia del demasiado irenismo que atraviesa el mundo católico desde hace décadas por el cual la preocupación fundamental no es nuestra identidad sino el diálogo a toda costa estar de acuerdo con las posiciones más distantes este respeto de la diversidad de las posiciones culturales y religiosas sostenido por la idea de una sustancial equivalencia entre las diversas posiciones religiosas es el que hace perder al catolicismo su absoluta especificidad un iranismo un aperturismo una voluntad de diálogo a toda costa es recompensada de la única manera en que el poder humano recompensa siempre estas desordenadas actitudes de compromiso el desprecio y la violencia es necesario renovar la conciencia de la propia identidad de la propia especificidad como acontecimiento humano y cristiano frente a cualquier otra posición prepararnos para vivir el diálogo con las otras posiciones no sobre la base de una desmovilización de la propia identidad sino como expresión última crítica intensa de nuestra identidad es decir no arriemos banderas al contrario hay que levantar las banderas las banderas que tiene el enemigo que son más o menos aceptables nos las han robado dándole una interpretación distinta bueno levantemos las auténticas banderas cristianas y preparémonos para pelear porque vamos a tener que pelear y acuérdense de la frase del cardenal bifi el anticristo será pacifista ecologista y ecumenista y está publicado ese libro de meditaciones que le dio el cardenal bifi a benedicto 16 cuando cuando digamos hablar de pacifismo que empecemos a sospechar igual que de ecología igual que de ecumenismo porque lo decía Ratzinger hace más de 20 años a los presidentes de comisiones de fe y cultura de las conferencias episcopales de américa reunidos en guadalajara lo decía sentarse a la mesa del diálogo no es poner nuestras creencias a la misma altura de las creencias de los demás el diálogo es una cosa es el diálogo platónico claro no lo entendimos no lo entendimos no lo entendieron los obispos latinoamericanos y supongo que habrá dicho lo mismo alguna vez acá en Europa y parece que tampoco lo entendieron estamos en una situación seria yo no diría grave es seria es seria seria y bueno habrá que prepararse tampoco hay que abundar demasiado las las mil y una consecuencias de estos temas están a la vista de todos en todos los periódicos en todos los telediarios bueno entonces recuperemos los valores cristianos vivámoslos y difundámoslos alcemos las banderas y por supuesto no las arriemos porque a los demás les puede caer mal que yo levante la bandera por favor yo me acuerdo de una directora de colegio católico bueno no era un colegio católico era un colegio llevado por una asociación católica pero bueno hace ya muchos años en buenos aires que me decía dijo dijo dio la orden y se cumplió bueno la municipalidad de buenos aires parece era un rumor que se había corrido nos va a sacar el subsidio si tenemos el crucifijo en clase entonces vamos a sacarlo y dio la orden de sacarlo un día llegué yo y vi que faltaban los crucifijos de todas las clases y digo ¿qué pasó? bueno entonces fui a verla y me dice bueno pasó esto no no nos van a sacar el subsidio y si nos sacan el subsidio tenemos que cerrar el colegio y bueno cerrarlo que siga solamente la parte asistencial era un colegio un tanto mezclado porque era colegio a la mañana y a la tarde parte asistencial se ayudaba a hacer los deberes a los chicos a estudiar se los tenía hasta las 6, 7, 8 de la tarde que venían los padres del trabajo a recogerlos y mientras tanto se les daba de almorzar como se dice acá de comer se tomaba el té con ellos al final se les daba de comer estaba para eso pero cierran el colegio cerrarlo sigamos con la parte asistencial chao no 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 en previsión de lo que pudiera pasar que nunca pasó sacamos los crucifijos no 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 hagamos eso porque eso es la mejor manera de que los demás avancen sin tener de que el enemigo avance sin tener que vencer ningún obstáculo hablemos claro no hace falta pelearse para hablar